Regalado el balón. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Y ahora entra por la banda. Hay espacio para meter la bocha. Esto puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Los invito a ponerse de pie, vaya 1-1 poniéndose de pie. Aplauden y no dejen aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Bah! Y sigue temblando el arco. Es una pena, Fernando, porque la oportunidad que tenían era bastante clarita. Pero el arco dijo que no. Ahí va por fuera. Guerrero. Y la chimbomba va a ser suya. Cuidado que puede terminar en gol. Han regalado la posesión. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor porque no pone la diferencia. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Pase bastante peligroso. Cuidado con él, que puede ser. Valor interceptado. Han completado, han completado la jugada. Está intentando por el costado. Y se va la pelota. Brasaca de arco. Venían bien y la han perdido. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ojo con este pase y ahora... ¡Aquí está! ¡Gol! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Guerrero. En ese juego de atracción, se mueven por un lado, esperando. ¡Muy cerca! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Ha jugado el partido soñado.